Ante los problemas de parejas o familias que se dan en los hogares, deja una influencia indirecta en los niños, ocasionándoles conflictos emocionales, entre otras afectaciones, dijo la psicoterapeuta Astrid Avendaña. De tal manera que ellos pueden comenzar a presentar algunos conflictos emocionales, sobre todo por sentir esto de la culpa o la responsabilidad de querer llamar la atención y de querer que sus padres o su mamá no sufra de esa manera o intervenir. Entonces los niños lo que sucede en su mente es que quieren ser los salvadores de los matrimonios, que quieren ser los salvadores de la familia y ahí es cuando ellos sufren de ciertos problemas de ansiedad, depresión, es más hasta he recibido casos de niños que se autolesionan solamente para poder llamar la atención de sus padres y poderles hacerles ver de que pues también hay un factor importantísimo que es el cuidado de los hijos y a veces los padres y madres de familia por estar resolviendo los conflictos familiares, dejamos a un lado la necesidad de los niños o tal vez nos distraemos emocionalmente de ellos y no nos fijamos que ellos también están sufriendo, que ellos también están pasando un mal momento, porque todo niño desea que su padre y su mamá estén en paz, estén tranquilos y que puedan tener una vida armoniosa. A Vendaña agregó que los niños se ven diferentes efectos y uno de ellos es el conductual. Cuando los niños se vuelven agresivos, cuando se aíslan, cuando el niño deja de hablar las cosas importantes que siente, cuando los niños también comienzan a presentar confusiones o a sentir cosas que nunca antes habían sentido, tal vez mucho enojo, tal vez mucha tristeza, tal vez mucha ira, resentimiento a uno de los padres y sobre todo cuando pasa que en los conflictos familiares el padre o la madre habla mal de su cónyuge. Entonces, en este caso, los niños comienzan a tener un cierto recelo, un cierto resentimiento a alguno de los padres y eso es una afectación emocional bastante seria en los niños que viven ese tipo de violencia. Noticias 12, Darlene Tellez.